A más de dos años de su divorcio y de una fallida relación en el 2021, Aislinder Vex se da una nueva oportunidad en el amor. Va a cambiar bastante la perspectiva sobre las relaciones de pareja. Estrena novio guapo y millonario. Imaginamos encontrarnos con alguien y por fin ser felices para siempre. Una vez más, el amor le sonríe a Aislinder Vex, pues a dos años de su divorcio de Mauricio Ockman, vuelve a creer en el amor y esta vez con un joven guapo y millonario empresario, con quien aparentemente habría iniciado una relación sentimental y estaría realmente muy enamorada. De acuerdo a la revista TV Notas, la actriz de la serie La Casa de las Flores se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, después de su sonado divorcio con el actor Mauricio Ockman y su fallida relación de casi un año con el conferencista y creador de contenido, Jonathan Cuben, con quien terminó apenas a principios del año 2022. Recordemos que hace apenas unos meses atrás, la hija del famoso actor y comediante mexicano Eugenio Derbez dio a conocer que se encontraba felizmente soltera, resaltando que había quedado en buenos términos con Jonathan Cuben, con quien de hecho estuvo realizando un viaje de amigos meses después de haber terminado. Y ahora la vez más reciente donde fue captada junto a su nueva pareja fue en el último encuentro del Canelo Álvarez en Las Vegas, donde afirmó además que asistió de imprevisto por primera vez en su vida. Aunque en esta, como en otras ocasiones su supuesto novio, simplemente pasó desapercibido, pues ella nunca mostró imágenes solos, sino que posaron casualmente acompañados de todos sus amigos, que incluyen a Diego Boneta y al propio boxeador tras el encuentro. No obstante, todo parece indicar que nuevamente a Eislin Derbez dejó la soltería. Esto para iniciar un nuevo romance con el famoso y millonario empresario español Enrique Riquelme, con quien incluso se le ha visto de fiesta en fiesta, de concierto en concierto y de viaje recientemente. Sin embargo, debido a su discreción, nadie sospechaba que se trataba de su nuevo amor. Enrique Riquelme es un empresario de 33 años de edad nacido en España, quien, como Eislin, se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, porque también acaba de salir de otra relación amorosa. Es fundador de la empresa Kotz Energy, compañía de energías renovables especializadas en solar fotovoltaica, que está valorada en 300 millones de euros. Aparentemente ellos se conocieron por el mes de mayo en España, supuestamente en una fiesta donde ambos asistieron. Para ese entonces, ambos venían de terminar con sus parejas. Él llevaba tres años con su novia colombiana, y Eislin por su parte estaba con Jonathan desde hace casi un año. Aparentemente Eislin y este hombre al conocerse simplemente se flecharon, y empezaron a salir y luego comenzaron una relación. Lo que cuenta supuestamente esta fuente cercana a Eislin Derbez, es que ella asegura que Enrique la deslumbró, porque la trata como una reina, y ella simplemente se dejó llevar por el trato de él. Además aseguró que es guapísimo. Dice que él fue muy directo y le dijo, salgamos y vemos qué pasa, no hay que adelantarnos a los hechos. Y ella así lo aceptó, pero obvio se fueron enamorando. Él empezó a echar toda la carne al asador, la invitaba a salir en su avión privado, un día ella estaba en Nueva York, y el otro día estaba en Ibiza. Además comenzó a invitarla a los mejores restaurantes, fiestas, reuniones, y fue allí cuando ella decidió comenzar a dejarse ver con él, y llevarlo además a convivir con sus amigos cercanos. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.